¿Qué haríamos si un asteroide se dirige a la Tierra? ¿Qué tal amigos de Ciencia? Yo soy Elin, el ingeniero, y hoy hablaremos acerca de... ...los asteroides. ¡Comencemos! En el video anterior hablamos acerca de cuáles eran los asteroides que tenían órbitas cercanas a la Tierra y su grado de peligrosidad en la escala de Turing. Si no has visto este video, te recomiendo que vayas a verlo. ¡Córrele, córrele! ¡Aquí te espero! Ahora, actualmente existe un catálogo de todos los objetos que se encuentran en órbitas cercanas a la Tierra. Los NEO. Y hasta ahora no existe uno solo que tenga una alta probabilidad de estrellarse contra la Tierra por lo menos en los próximos 2000 años. Y no, el asteroide 2007 FT3 no es uno de ellos. Ese pasará mucho más lejos que la luna el 3 de octubre. Y el asteroide Apophis tampoco. Ese pasará mucho más cerca, pero sin probabilidad de impactarse en el 2029. Pero suponiendo que alguno de estos asteroides o cometas, por alguna razón que desconocemos, se dirige a la Tierra justo ahora, ¿podemos hacer algo para evitarlo? ¿Tenemos tecnología o métodos para defendernos? Resulta que hace algunos años pasó algo así. El 4 de diciembre del 2008, un grupo de expertos del gobierno de los Estados Unidos tuvieron una reunión extra secreta en Virginia para tomar decisiones importantes sobre el inminente impacto del asteroide 2008 Inoculatus. Un asteroide metálico de 50 metros de diámetro, el cual se dirigía en un impacto catastrófico justo en la región central de Washington, D.C., en menos de 72 horas. El impacto del asteroide 2008 Inoculatus dejaría un cráter de 1.5 kilómetros de diámetro, 150 metros de profundidad. La ciudad de Washington se convertiría en un lago de fuego. Todos los edificios y casas se fundirían por el calor. Habrían vientos de 500 kilómetros por hora. El porcentaje de baja se estimaba en un 100% y el tiempo corría. El equipo conformado por representantes de diversas dependencias como la NASA o el Departamento de Defensa necesitaban pensar con claridad, tener a mano todas las alternativas posibles y, sobre todo, conseguir que las agencias del gobierno cooperaran entre sí para reducir el número de víctimas, el cual se estimaba serían más de 150.000 personas. Con el apocalipsis a unas cuantas horas, el equipo inevitablemente entró en pánico. Debían salvar miles de personas y el tiempo seguía corriendo. Se pusieron en marcha planes desesperados, desde enviar robots para plantar bombas y destruir el asteroide, hasta lanzarle bombas nucleares para desviarlo y, sin duda, el equipo hizo lo mejor que pudo, ya que Washington sigue ahí. ¿Entonces este equipo logró salvar a Washington del asteroide 2008 inoculatus? Lamentablemente, si Washington sigue en pie, no fue por las habilidades del equipo, sino porque el asteroide nunca existió. Todo fue parte de un ejercicio militar, un War Game, organizado por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos para concientizar al gobierno y al ejército de estos peligros, ya que estos estaban preparados para afrontar amenazas de muchos tipos, ataques terroristas, tornados, hambrunas e incluso epidemias zombies, pero no un impacto de asteroide, los cuales son una amenaza real. En este ejercicio se dividieron a dos equipos. El equipo 1 tenía tan solo 72 horas antes del impacto y el equipo 2 tenía 7 años. A ninguno de los dos equipos se les mencionó que estaban en un juego y debían tomar decisiones muy drásticas con datos científicos muy reales. El equipo 1 inevitablemente entró en pánico. Lo primero que propusieron fue lanzarle bombas nucleares al asteroide a ver si lo podían desviar. Evidentemente este equipo no sabía que lanzarle bombas nucleares a un asteroide no iba a destruirlo, más bien iba a fragmentarlo y volvería a todo el asteroide radioactivo. E incluso si se llegara a destruir todos los trozos del asteroide, seguirían su camino directo a estrellarse contra la Tierra. Y en vez de un enorme asteroide de 50 metros metálico, tendríamos una lluvia de asteroides radioactivos que incendiarían todo el cielo y desintegrarían la atmósfera entera. Además de que la amenaza ya no caería en un punto en específico, sino que todos los trozos caerían en toda la Tierra. Lejos de solucionar, solamente empeoraríamos las cosas. Mientras tanto el equipo 2, el que tenía 7 años para reaccionar, tomó decisiones un poco más certeras. Aquí fue donde se habló de forma seria por primera vez sobre la maniobra ARM, misión de redirección de asteroides, la cual consiste en que si se detecta una amenaza como esta con suficiente tiempo de antelación, podríamos hacer algo para desviarlo. Lástima que esta maniobra solo es efectiva si la amenaza se detecta al menos con 3 décadas de anticipación. ¡3 décadas! El equipo 2 solo tenía 7 años. Esto le abrió los ojos al gobierno y se dieron cuenta de que era necesario implementar nuevas áreas de investigación para la defensa espacial. Fue así como promovieron las misiones para la investigación de los asteroides y los cometas. Si un asteroide como este se dirige a la Tierra, podemos hacer 3 cosas. Como ya vimos, enviarle bombas a un asteroide solo empeoraría las cosas, así que esa queda descartada. Mover la Tierra tampoco es muy posible, ya que no contamos con cohetes planetarios como los de la Tierra errante, así que esa opción también queda descartada. Por lo tanto solo tenemos una opción, mover el asteroide. Actualmente existen 3 métodos fiables para defendernos del posible impacto de un asteroide. Uno es el que ya mencionamos, la maniobra ARM, Misión de Redirección de Asteroides. Por ahora este es el método más viable de todos y seguramente será el primero en ser utilizado para desviar un asteroide que se dirija a la Tierra. El profesor John Lewis del Observatorio Lunar y Planetario de la Universidad de Arizona explica el empuje que habría que darle a un asteroide típico de unos 250 metros de diámetro. La Tierra mide 12.800 kilómetros de diámetro y se desplaza a lo largo de su órbita a 30 kilómetros por segundo, es decir, le toma 7 minutos recorrer su propio diámetro. Por tanto, si un asteroide se aproxima a la Tierra, solo debemos retrasarlo o adelantarlo al menos la mitad de ese tiempo, que son 210 segundos. A un asteroide típico le toma 4 años darle la vuelta al Sol. Suponiendo un escenario muy optimista en el que detectamos la amenaza con 200 años de anticipación, el asteroide dará 50 vueltas alrededor del Sol antes del día del impacto. Si podemos reducir el tiempo que tarda en dar cada vuelta en 4.2 segundos, el efecto acumulado a las 50 vueltas serán los 210 segundos que necesitamos, solo una parte en 30 millones. Sencillo. Dicho de otro modo, necesitamos darle al asteroide un empujón, ya sea por delante o por detrás, que le cambie la velocidad en solo medio milímetro por cada segundo. De modo que en el primer caso lograríamos frenarlo apenas lo suficiente para que el día señalado la Tierra ya haya pasado por el punto de encuentro. Y en el segundo caso lo impulsaríamos solo un poquito para que se apresure y cruce la órbita de la Tierra antes de que la Tierra llegue a ese lugar. Como vemos, todo esto depende mucho de cuánto tiempo tenemos antes del impacto. Entre menos tiempo tengamos para ejecutar la maniobra, más grande y difícil es el cambio de velocidad que debemos administrarle al asteroide. Oye, si este video te está gustando, no olvides suscribirte. El segundo método fue propuesto por Stanley Luby y Edward Lue, científicos del Centro Espacial Johnson de la NASA. Esta es la maniobra TG, Tractor Gravitacional. En este método se coloca una nave cerca del asteroide sin tocarlo y lo arrastra solo por medio de la gravedad. La ventaja de este es que como los cuerpos no entran en contacto, el asteroide no se rompe ni se deforma. La nave solo tiene que mantener su posición sin dejarse arrastrar por la leve gravedad del asteroide con ayuda de cohetes. El tercer método es un poco más futurista y por más que busqué no encontré quien lo propuso por primera vez. Es el método D-STAR, sistema de energía apuntada a asteroides para redireccionarlos. Básicamente consiste en un ratio láser. Este consiste en un láser que se podría apuntar desde la Tierra o desde el espacio hacia un asteroide para calentarlo poco a poco. Con esto se irá desprendiendo material y se podrá desviar asteroides. La ventaja de este método es que se podría mover asteroides muy rápido, en menos de una década. La desventaja es que esta tecnología es sumamente costosa. Para conseguirlo se tendría que hacer un láser de 9.6 kilómetros de diámetro, el cual requeriría de la inversión de todos los gobiernos del mundo. Por supuesto, si se contempla que la supervivencia del planeta está en juego, eso debería ser suficiente motivación para poner este plan en marcha. Actualmente existen varias misiones espaciales encargadas de la exploración e investigación de los asteroides y los cometas. Una de ellas fue la misión europea Rosetta, la cual posó al módulo Pilae en el cometa 67P Churrimov Cherasimenko el 12 de noviembre del 2004 y las dos misiones más recientes, la sonda europea AIM, misión de impacto de asteroides, y la estadounidense DARPS, test de redirección doble de asteroides. Ambas misiones trabajarán en conjunto para estudiar el asteroide binario Didymon. Se hará un experimento que consistirá en impactar al asteroide Didymon B con una carga de explosivos que lo empujarán hacia el asteroide Didymon A. Con esto se busca estudiar qué tan viable es esta maniobra para redireccionar un asteroide con un efecto multiplicador. Si bien estas misiones no tienen el propósito de salvar al planeta de un posible impacto, nos sirven para estudiar cuáles son los efectos de estas maniobras en caso de que necesitáramos ejecutarlas en un futuro próximo. Por ahora ninguno de los cuerpos cercanos a la Tierra tienen una posibilidad real de impactarse contra nosotros por lo menos en los próximos 2.000 años, pero no por eso hay que bajar la guardia. A los dinosaurios los tomaron por sorpresa y su reinado terminó en un parpadeo. Nosotros somos la primera especie en toda la historia de la Tierra que tiene una posibilidad real de salvarse de los asteroides. Tenemos la inteligencia y la tecnología para defendernos. Al final, todo dependerá de nosotros si utilizamos esta tecnología para salvarnos o para destruirnos. Amigos de ciencia, espero que este video les haya gustado mucho. ¿Cuál de todos estos métodos consideras que es el más impresionante? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Adiós, ya sabes que me puedes apoyar con un buen like y no olvides suscribirte para más videos de ciencia como este. Adiós.